TIOGRE? WHAT? ¿Me lo podré cargar? Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy TIOGRETAFENIX y bienvenidos al capítulo 31 de Pokémon RANDOM LOKE Y bueno, vamos a continuar la serie de hoy. Tenemos 5 vidas, tenemos el Brujo, Pinzitas, Warrior el Brujo ya lo conocéis del capítulo de ayer quien no lo haya visto, que se lo vea. Al menos la atrapada de Hypno, al menos no hace falta el leveo sino los primeros minutos de por qué no he podido subir el vídeo y tal. Al menos eso podéis veros lo que sí, que a lo mejor no queréis ver como leveo, pero bueno, lo echáis para adelante, me las sudas. Pero al menos lo más importante pues si queréis pues lo coméis con patata, ¿no? Vamos a seguir leveleando a Hypno a ver si es posible que podamos sacar partido de algo. Mira Pikachu, otro Pikachu. Desde el minuto 1, leveleando. Claro que sí, yo creo que esto en el capítulo de hoy si no pone nada increíblemente increíble pues puede... Mira, 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 vaya naranja. Se la robó y se la comió. ¿No se la queda? Claro, porque tiene un objeto, la garra rápida si no se la quedaba, ¿no? El segundo. Bueno, en este caso prefiero que te haga la garra rápida. Luego lo mejor quizás, ¿no? Dentro de tres niveles puede ser, ¿no? Así pues yo creo que voy a atacar primero. Porque hay algunas veces que no ataco. Bueno, unas veces muy poco, es muy raro. Y bueno, para hacer tener la garra rápida ahora mismo. Luego... Luego sí, luego tenemos que hacer eso. Vamos allá, picoteo. Ajá, picoteo. Pues tú... Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno. bueno hace mucho son hace mucho son muy bien a ver si vale siguiente es fuerte el escuero escuero vamos a calmarlo a mí los bebés no me gustan la verdad yo los bebés esos no me agradan yo los he visto no sé hacerlos no sé esos chistes no los comprendo pero bueno ahí están que los disfrutéis con patatas fritas y ya está en fin pinchita que le quitan la n ya sabes lo que dice pin chita le quitas la n y ese pi y eso es que claro palabras así por el youtube tampoco puedo decir cien por cien algunas imaginaos que puede aquí pasar este todo bueno 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 olé cuanta experiencia no a ver segundo bueno debemos a unos cuantos porque ya que ha salido aquí de los dados mira el peluquita tienen la peluca de viejo de revenido de cuando te despiertas por la mañana un campero de estos que se hacen en la tarde de chiqui chiquis a ver cómo es eso el más bien de tanto chupar jajaja de tanto chupar ataque especial subió mucho pero vas a morir antes no sé nivel 21 cabezazo esto es que baja la cabeza y en otro turno ataca 150 cada vez el ataque es más grande que el anterior jajaja pero son dos turnos eh a ver como tengo patas alto alta perdón de encanto de poquito recuerdo cortante no patas alto alta mejor no si por qué no dos ataques así hostia no me jodas vale pues voy a guardar la partida y voy a resetear así que pues nada ahora volvemos vale todo arreglado aquí estamos de nuevo en esta rotita vamos a continuar venganza yo creo que antes de que me dices venganza estás muerto ya no a tu casa claro que sí a tu casa claro que sí y ojalá fueran todos pinche cuánto suben chaval pikachito el rey del pikachito a ver ¿Qué? ¿Piogren? ¿What? ¿Me lo podré cargar? ¡Hasta el 16! ¡Es Ranton! No es como el capítulo antiguo que me salió un Recoe de los legendarios, porque son del nivel 40, ¿no? Esos sí que son legendarios, pero este tío es de Ranton. Aguantas placaje, ¿no? Sí. Hostia, a ver cuántos pesos se me da con este. Me lo he cargado. ¡Dios! De dos golpes. ¡500! ¿Por qué para dos? ¿Qué le falta? Ya ves tú. Voy a ir a curar, porque tengo el picoteo a 5 y pronto se va a ir a la ship. ¡Suscríbete! ¡No! 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 minutitos y me sale el campero revenido, falla, yo creo que el cabezazo lo vamos a probar justo cuando estemos, o al principio que sepamos que no me va a atacar mucho, me va a quitar mucha vida, o cuando el picoteo no le afecte tanto, porque directamente el picoteo hace un montón de daños, es como el sustituto del picoteo, porque el que va primero es el picoteo, obviamente, porque es un único ataque de dos turnos. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Un inferno! Vale, subes el ataque, sube la velocidad. Y otro picoteo, a ver si es posible que lo mates. A ver si podemos subir el 25-26, como ya he dicho en el capítulo anterior. Mira, a este no le quitaba mucho el picoteo, vamos a intentar hacer un cabezazo ahora, a ver si es posible. Tienes que lo ha dicho en la cabeza, sube la defensa. no solamente sube la defensa sino que encima hace un pedazo de ataque el 23 tari dore 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 Es fuerte. Cuero, cuero, cuero. Ya os digo, si no os gusta el leveo, simplemente pasar para adelante y ya está. Pero bueno, son capítulos que hay que hacerlos y ya está. Porque si no... ¿Cómo te enteras de que el Pokémon me está destruido? ¿Cómo te enteras de que he perdido? ¿Cómo te enteras? ¿Qué ha pasado aquí? Pues eso. ¡Pikachito! Con esa colita que me llevan. Así en plan doblegada ahí. ¿Sabes? Ok... Ahora sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Un ladrón de valla! ¡El brujo! ¡Inexplicablemente te quita la valla y se la come! ¡De carajo! ¡Sube la defensa! Y le hace un cabezazo que lo manda, vamos, a Cuenca. ¡Oh! Madre mía, si tuve el nivel de 25-26 yo creo que lo mataba de golpe. Mira, mira, ya no le afecta mucho porque, claro, como he hecho el cabezazo... ¡Hostia, tío! ¡Paralizado! ¡Efecto Spawn! Bueno, ahora voy a hacer otro Pokémon, es que me da igual. ¿Kiogre otra vez? ¿Kiogre otra vez? ¿Kiogre otra vez? ¿Lo vencerá paralizado o lo tendré que cambiar? ¡Suscríbete al canal! O la vez que he paralizado. ¡Ole! Casi, casi, ¿eh? ¡Oh! ¡Ole! 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 VIVEL 24, lo único que no tiene muchos PS, entonces, imaginaos un Drago Aliento. Ya le quita media mira, tío. Esa es la única botada, pero por lo demás, es un Piazo Poké, eh. Tiene que subir dos niveles más, por lo menos. ¿No? Nosotros está el 28 mínimo, entonces, para que le siga por lo menos un nivel o dos menos. ¡Chuck, Chuck! El Pokémon más defensivo de todos los tiempos, cuando salió Yoto. Cuando luego aparecieron más. Y ahora es un Pokémon de shit en el Rando Locker, ¿no? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hostia! Con la valla... Con el zumo de vallas, se acaba de marcar una recuperación de la hostia. Muchas gracias. Me vas a dar dinero por el vencerte. Eres estupendamente guay. SR4 SR4 SR8 Lo bueno del random loke es que puedes levelear a tus Pokés, no todo el tiempo, pero sí durante un capítulo a lo mejor, como 4 o 5 niveles. Por el mero hecho de que los Pokés, bueno, son así de segunda evolución, de tercera evolución. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Falla el picoteo? ¡Vaya puta mierda lo que le quitan la patada a salto alta cuando falla! ¡Vaya puta mierda! 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 Tengo un poquito de cosas por... una cosita. Porque me utilizo el picoteo arriba. Pero por lo demás... Es flip, ¿no? Pero no estoy confiado por aquí. Me voy a ir al otro lado, estoy más seguro. Madre mía, el himno. Porque no he utilizado el picoteo. Si no... Mira lo que le quitaba yo. Con 5 niveles menos me quita un poco menos. Pero más o menos lo mismo. Imaginaos, si me toca a mí el 10%, fallo. No estoy seguro, ¿eh? Todo bien. He subido un nivel, eso sí. Me he arriesgado un poco. Y la verdad, bueno, ha salido bien. Pero yo quiero subir aquí, tío. Es más fiable. Subimos un nivel más y lo dejamos. ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, yo creo que con eso ya podemos seguir en el próximo capítulo, la ruta de agua. Bueno chicos, yo creo que para mañana, yo creo que voy a seguir la ruta de agua ya, está nivel 27, el otro está el 28, como podéis comprobar, o sea, yo creo que está bien, 27, 29, 28, yo creo que está bien, entre Pincita, seguro no se puede levear, Warrior es un poco, porque claro, está nivel 31, es el level cap, bueno, me faltan dos niveles para ese nivel, yo creo que se puede hacer la ruta de agua hasta el gimnasio y ya veremos, ¿no? Y nada, lo de hecho, si lo de siempre, si te ha gustado este vídeo, suscríbete, dale like y compártelo con tus amigos que es gratis, nos vemos el próximo día con más. Un saludo a todos y hasta el próximo vídeo chicos, chao, chao. Chau.